Siempre voy con algo entre las manos Y tú sabrás detrás de lo que ando Ando buscando un rincón Donde montar mi escenario Y yo seré mi espectador Para contártelo más claro Siempre voy con algo entre las manos Hace algunos años, cuando todavía eras un proyecto de hombre Un proyecto de hombre de pelo rubio y ojos claros Te enseñé entre sonrisa y sonrisa, paso a paso Los primeros juegos de la vida Te acompañé en el embarazo y en el parto Imaginé y dibujé tu cara antes de verla Te llevé de la mano mirando al suelo y hablándote del abuelo Juan Cuadrado Te enseñé la primera estrella Jugué contigo con los másters del universo Escuchaste de mi voz el primer poema El primer cuento El primer vídeo Te llevé a la primera película de terror Te compré tu primera careta de miedo Te monté con chupete en el SIDECAR Te llevé a mis conferencias cuando todavía no sabías ni hablar Te di tu primera clase de karate Sin yo sabe cantar Te dije lo que era un cantautor Víctor Manuel, Serrat, Aute, Pachi Andión Y ya Casi sin mí a tu lado Seguiste jugando con las palabras Y jugando, jugando Te hiciste poeta Seguiste jugando con las imágenes Y jugando, jugando Te hiciste cineasta Seguiste jugando con las piedras Y jugando, jugando Te hiciste arqueólogo Y así Jugando, jugando Se soltaron nuestras manos Y te hiciste hombre Ignacio No dejes nunca de imaginar No dejes de ser niño No vayas a olvidar tu alma de principito Y que un día Este, tu padre Te enseñó a jugar Buenas noches Gracias Gracias de corazón Por compartir Con mi hijo Y conmigo Esta noche Que esperamos que sea un poco mágica Lo tenemos todo a favor Tenemos una noche mágica Tenemos una luna mágica Un castillo mágico Tenemos gente mágica Y sonrisas mágicas Creemos que va a ser una noche Un poco especial Desde luego os aseguro Que para nosotros va a ser especial Llevamos muchos años juntos Pero es la primera vez La primera vez en la vida Que vamos a hacer esto Que vamos a hacer un recital juntos Yo siempre digo que lo que hago Le pertenece a todos Que lo que hablo Le pertenece a unos cuantos Que lo que pienso Le pertenecen a unos pocos Y lo que siento Es solo mío Pero os aseguro Que esta noche Lo que siento Estoy deseando Compartirlo con todos vosotros Muchas gracias Bueno, pues buenas noches Un placer Estar aquí En un escenario Porque es verdad Que con mi padre He estado en muchas situaciones De vida Pero nunca había estado En un escenario Y la verdad Es que es precioso Compartirlo Y encima Compartirlo también De manera indirecta O directa Con todos vosotros Pues la verdad Es que es una maravilla Y que mejor Que en esta tierra Con esta luna Y con esta noche Así que nada Espero que sintamos Que es lo más importante Que se nos remueva Un poquito lo de dentro Y que todos Nos vayamos hoy A la cama Con una sonrisa Así que Muchas, muchas gracias De verdad Me gusta jugar Con las palabras Intercalarles Silencios infinitos Unirlas Mezclarlas Me gusta Dejarles Que se expresen Que pregunten Que griten conmigo Me gusta guardarlas Entre paréntesis O dejar que se alarguen En puntos suspensivos Me gusta escribirlas Me gusta escribirlas Leerlas y callarlas Me gusta rebuscar Viejas palabras En los cajones del olvido Me gusta inventar Palabras nuevas Que descubran Tus oídos Me gusta jugar Con las palabras Y sentir Como ellas Juegan también Conmigo Me gusta dibujarlas En un trozo De papel Perderlas Entre las páginas De un libro Hacerlas caricias Entre tu piel Y tu pena Enviarlas En un sobre Con remite Y sin destino Entremezcarlas Verso a verso En un poema Guardarlas calladas En silencios perdidos O soltarlas Libres Sobre el viento Y la arena Y dirigirlas Hacia el vuelo Del olvido Me gusta jugar Con las palabras Letra a letra Haciendo de cada renglón Un camino Y de cada coma Una estrella Me gusta jugar Con las palabras Y sentir Como ellas Juegan también Conmigo Bueno pues yo voy a hacer Un poco lo mismo Como dice La canción Pues Voy a poner un poco El alma al aire Y Y os voy a contar O a explicar un poquito Como Como yo siento la poesía Y como escribo Poesía A menudo El poema Surge en la mirada Donde las emociones palpitan Se mueven Y se transforman en palabras Pero una gran parte del trabajo Escapa A la voluntad del autor Incluso El fracaso Deja una huella limpia Si no llega a haber revelación Al menos Queda la experiencia Del camino recorrido El poema No debe añadirnos nada Sino quitarnos un trozo De nuestro ser Y dejarnos La huella irremediable Del mordisco El poeta Sería así Un hombre agujereado Que tiende A la transparencia Hasta confundirse Con el resto del mundo Yo siempre digo Yo siempre digo que la poesía No es nunca una respuesta Es siempre Una pregunta No es predicado Es sujeto Carece de espacio De tiempo Nos atrevemos a sacar Nuestros primeros poemas Y yo le dije No Pues los sacamos Porque el Padre Manda todavía Yo creo que nadie De los que estamos aquí Olvidamos nuestro primer beso ¿No Ignacio? ¿Tú? ¿Sí? No Bueno pues Este fue mi primer beso Yo me acerco lentamente Los ojos claros De tu cara Me sonríen dulcemente Y yo pongo un beso En tu mirada Con las manos unidas Sonriendo Nuestros ojos Con timidez Se vuelven a mirar ¿Cuántas cosas Nos estamos diciendo? ¿Cuántas cosas Decimos sin hablar? Con miedo lo deseamos Y cerramos nuestros ojos Sentimos nuestro aliento Llenos de temor Y nuestros labios Asustados Temblorosos Se queman En un primer beso De amor Pues es cierto Mi padre me llamó Y me dijo Que ¿Por qué no leíamos Nuestros primeros poemas? Y yo le dije Un no Rotundo Porque uno tiene ya Unos añitos en esto Y le da un poco de vergüenza Eso enseña Los inicios Pero tuve una segunda Y una tercera llamada Y a la tercera Ya no puedo decir que no Así que abrí el cajón De los recuerdos Y me puse a buscar poemas Y la verdad es que le agradezco Porque leí Y reviví un montón de momentos Que es verdad Que con poemas Se quedan ahí De una manera Aunque tu mente Las olvide Y cuando lo vuelves a leer Pues vuelves a revivir Aquella sensación Y la verdad es que Yo creo que todos Los que estamos aquí Pues hemos utilizado De escenario Estas playas impresionantes De Garrucha Vera Oaxacar Estas de aquí Yo no llegaba Porque no me dejaban Venir hasta aquí Mis padres Ahora presentes Pero Pero es verdad Que yo me movía más Por aquellas tierras Y la verdad es que Utilizar la playa de cama O vivir esas noches Con intensidad adolescente La verdad es que es impresionante Así que he rescatado Otro poemilla De estos que Vais a ver Que he oído de cama Sí Pero tú Hay momentos De lo que se entera uno Hay momentos que tú Tienes que poner Tomar tus oídos Estos fueron Tres noches Señores Sé que era un triunfador Yo en aquella época A la cuarta Se me iban todas Pero bueno Tres noches La luna de Mojácar Y tú Tres amaneceres El mar de Garrucha Y yo La primera noche Misteriosa Mágica Mezclando los deseos En fuego y arena Y así nos conocimos Entre risas y palabras Con estrellas Y miradas La segunda noche La luna nos miró despacio Dejando que tu abrazo Se colara en mis brazos Y tu beso Hiciera temblar mis labios Al final Llegó la tercera noche Y la despedida Se pintó de pasiones En ti Solo yo En mí Solo tú Mi beso Repalando por tu mejilla Descolgando las estrellas De tu cuello Escribiendo versos Con tinta de sueños Pero llegó nuestro adiós Te fuiste Nos separamos Y ahora Solamente me queda El recuerdo De esas tres noches A tu lado Hemos elegido Hemos elegido ahora Ya no de los años Pasados Y de los 16 años Y 13 Y 14 Hemos elegido Unas cuantas poesías Dedicadas al amor Es difícil Pero también es fácil Hablarle al amor Y es algo que he pensado Toda mi vida Que Que en la vida Y en el amor Si no arriesgas Ni vives Ni amas Por eso esta poesía Pensarte es un riesgo Para mi mente Mirarte es un riesgo Para mis ojos Soñarte es un riesgo Para mi insomnio Tenerte es un riesgo Para mi equilibrio Recordarte es un riesgo Para mi pasado Añorarte Es un riesgo Para mi presente Buscarte Es un riesgo Para mi futuro Desearte Es un riesgo Para mi salud Quererte Es un riesgo Para mi corazón Amarte Es un riesgo Para mi vida Y yo A pesar de todo He decidido Pensarte Mirarte Soñarte Tenerte Recordarte Recordarte Añorarte Buscarte Desearte Quererte Amarte Y arriesgarme Y arriesgarme Quiero coleccionar Noches a tu lado Sacudir Uno a uno Tus sentidos Ordenar Las palabras Mal puestas Y extender Un cheque Con mi tiempo A mi Solo me gusta Mi cuarto Cuando su espacio Lo ocupan dos Bienvenida A mi habitación Bueno pues Como ya es tarde Hay algunos niños Pero pocos Y yo le dije Ignacio ¿Te atreves a sacar Tus poesías eróticas? Y le dije No Y yo le dije Pues yo sí Y yo le dije Pues no Y al final Sí Espero Es que es muy pesado Cosas de padre Ya sabéis Y pasaron los años Y las parejas Y la vida Y bueno pues Como estamos en familia Yo voy a abrir mi corazón Y voy a A seguir leyendo Alguna Alguna lectura Un poco erótica Esta Bueno pues También son de esas poesías Que escribes para ti Que dices Esta jamás la vas a leer Ni siquiera la vas a compartir Con nadie Y resulta que ahora estamos aquí Con 200 personas Y me voy a atrever a leerla Cuando la noche Se hace espesa Y larga Cuando tu ausencia Es una ola amarga Que me envuelve Mi mano Inquieta Y solitaria Me vence Me viola Y sobre las sábanas Se funden en un área Mi semen Y mis lágrimas Habitación doble Mientras tú vas restando ropa Yo voy multiplicando mis deseos Sumando sudores Calculando la ausencia De otro cuerpo Se eleva la excitación A su máximo exponente Y se despejan Todas las incógnitas De nuestra ecuación Dos y de vao Cigan los espejos De esta habitación doble Pero ausente de esperanza Bueno Se acabó El erotismo Y empieza El desamor Porque Bueno Hay gente que dice Que el amor Siempre tiene un final Yo creo que no Pero Lo que sí sé es que Muchos poetas Dicen O decimos Que cuando escribimos Las mejores poesías Es cuando estamos tristes Cuando Estamos solos Cuando Nos sentimos Pequeñitos En el mundo Y cuando algo De nuestro corazón Se ha roto Y cuando Nos caen lágrimas Por dentro Vamos a hacer Un pequeño bloquecito De Cuando el desamor Viene Cuando el amor Se rompe A todos Alguna vez Se nos ha escapado El amor Y esto es una vez Que yo estuve Yo no No bebo Pero A veces me borracho De lágrimas Borracho De lágrimas Sube de la calle Un olor a silencio Que golpea Los cristales Aquí dentro Hay un frío Olor a nadie El monótono Latido del reloj Marca despacio El tiempo Una espera En mi sillón Un vacío Entre mis dedos Una soledad En el corazón Y un racimo De recuerdos Dormido En los bolsillos Qué grande Qué grande es esta habitación Qué largo es este pasillo Qué enorme es esta casa Y qué pequeño soy yo Aquí Perdido en mi rincón Medio borracho De lágrimas Bueno pues seguimos Cortándonos las venes Aquí arriba Pero es verdad Que son los momentos Más duros Cuando se cae el mundo encima Sobre todo por pellizcos En el corazón Pues es verdad Que es cuando Por lo menos A mí me pasa Es cuando más se escribe Uno de los peores momentos Que pasa Es cuando La casa se te cae encima Esa frase Que puede llegar a ser literal Cuando ves que Todo te recuerda A la otra persona Y Por un lado Quieres que se vaya Ese recuerdo de casa Pero por otro lado Quieres que se quede Pues sintiendo un poco eso Y Viviendo en una casa parecida Escribí este poema Que se llama Engaño Trato de engañar A mi casa Haciéndole creer Que no te has ido Para que no me ofrezca Solo a mí su bienvenida Al felpudo Le tengo prohibido Que me reciba al llegar A la cerradura Le he dicho Que he cambiado el llavero Para que no espere Que vengan tus llaves A abrir mi puerta Cada vez que abro el armario Cuelgo en las perchas La sombra de tu cuerpo Para recordar tu talle Intento Cada día engañarla Pero ni la casa Ni yo Creemos ninguna de mis mentiras Es un gustazo Aprender Un hermano mayor Muchas cosas De la hermana pequeña Así que con todos ustedes Pablo Martínez Bueno pues Para mí Soy de esta La cara B De este cara a cara Y Efectivamente Viene de familia Padre Hermano No tenía que ser menos Yo también La única cosa Es que Yo he sido Bastante macandul En los estudios también Mi hermano Siempre ha sido Muchísimo mejor estudiante Que yo Y a mí Los bolígrafos No me gustaban Así que Preferí coger la guitarra Y en vez de Leer poesía Pues escribo canciones Se llama Marte Se llama Marte Sé que es difícil Comprender lo que yo Intentaba resolver Sé Sé que es difícil Comprender lo que yo Lo que yo Intentaba resolver Lleva el desguace Mis ánimos Y malvende lo vivido Rompe mi copa De un golpe En todos nuestros brindis Permite que un piano desafinado Marque el resto de nuestros días Nuestra fábula Quedará difusa en el paisaje Lejana en el tiempo Triste En la memoria Yo estoy sometido Solo a este sonido Va de lado a lado Resbalando mis oídos Y no No sé bien por qué Miro como giro Dentro de este orificio Tú gritas por mí Y por todos mis sentidos Y ya Empiezo a ver Que ves Colgado en tu pared Como un platillo volante Empiezo a completarte El tiempo que tardé Venir a amarte 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 Sé que es difícil Que es difícil comprender Lo que yo Intentaba Resolver 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 Bueno pues a estas Alturas de la noche Y ya En la recta Final final Os voy a contar Un cuento El cuento se llama Nacer en primavera Por la complicidad De una sonrisa Y es la conversación Entre la madre Y su hijo En el vientre Mamá ¿Puedo salir ya? No hijo Espera Falta un ratito Bueno Pues mientras Te contaré Un sueño Que he tenido Soñé con un mundo Donde todas las mariposas A pesar de tener Un ala rota Volaban Soñé que todas las personas Eran distintas Y sin embargo Eran felices Soñé que todas las estrellas No eran iguales Pero que brillaban Y jugaban juntas Bajo el mismo cielo Soñé Que allí eran más importantes Las posibilidades Que las limitaciones Que se valoraba más Lo que se tiene Que lo que falta Que los problemas No eran problemas Sino estímulos Y que todos Luchábamos unidos Para conseguir las cosas La madre le contesta No No hijo mío Las cosas aquí fuera No son así Son más complicadas No todas las mariposas Pueden volar Ni todas las personas Diferentes Son felices Aquí Cuando una estrella Es distinta Distinta a las demás A veces no le dejan Jugar con las otras Aquí se valora más La limitación Y lo que falta Que lo que se tiene Y las posibilidades Aquí los problemas No son estímulos O retos Sino frenos Aquí la gente No escucha unida Para conseguir las cosas Pues El niño muy disgustado Dice Pues entonces mamá No salgo Y me quedo soñando Para siempre Hijo mío Aquí las cosas Aunque no sean Como tu sueño Nosotros vamos a cambiarlas Nosotros juntos Podemos Además Aquí también está papá Y seguro que otra gente Que nos va a ayudar Bueno mamá Pues entonces Saldré a luchar contigo Saldré a luchar contigo Para hacer mi sueño realidad Prepárate mamá Prepárate Toma aire Respira 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 y empuja Con todas tus fuerzas Que voy Que voy mamá Aúpa Ya está En el silencio frío De la sala del hospital Se oye Lo siento señora Su hijo Ha nacido con problemas Pero la madre Y el hijo recién nacido Abrazados Todavía unidos Por el cordón umbilical Se miran a los ojos Con la complicidad De una gran sonrisa Gracias Este aplauso Para todas las madres Que tienen un hijo Con discapacidad Muchas gracias Una placa preciosa El cara a cara Y de verdad Solo deciros que esta noche Vosotros Pulpí Esta gente que ha organizado esto Habéis hecho que sea Nuestra noche inolvidable Muchísimas gracias 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 Aplausos 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 Aplausos